Confieso que hoy es día 5 de ensayos rodados y de las cosas que más me han ayudado, servido y gustado y creo que el elenco estaría de acuerdo conmigo es que no hemos tenido a nadie de vestuario, ni maquillaje, ni nada de nada de nada de nada, ni script, ni producción, ni mierda encima de uno ya cuando están diciendo 5, 4, 3, 2, 1 entonces uno ha podido entrar muy concentrado a la escena ha tenido una buena preparación emocional y obviamente pues las escenas están más fluides y ojalá esto se dé durante el rodaje, he dicho Bien, gracias